Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda su amiga Carolina Catalino desde New York City. Pues como ya saben, con una de esas entrevistas que tanto te gustan. Y antes de pasar a la entrevista, quiero agradecer a todos mis seguidores de Twitter por siempre estar al pendiente de mí. Así es que, check this out. Y como les comenté, les tenía una entrevista súper interesante y me encuentro ahora con el mayor clásico, quien está aquí sonando y acabando en la ciudad de Nueva York. Bienvenido a QTV desde New York City. ¡Po! Ahora venimos con Rango desde New York. Recuerda que llegó el actor de película, mami. Ahora venimos con Rango y con el machete de Rambo también. Bueno, el mayor clásico le está yendo súper bien en su gira aquí en los Estados Unidos. Específicamente, me parece que hoy van para Providence. Por aquí en Nueva York están sonando y están acabando por aquí por la ciudad. Quiero que me cuentes cómo te has sentido con todo el apoyo del público. Súper agradecido. Cada vez que hago un party, un show, se tira la gente a la actividad. La gente apoya, se sabe las canciones, siempre un show y hay ni tabacano. Así que gracias al público de aquí de Nueva York que me sigan, de que era que me muevo. Ya tengo aquí aproximadamente siete días y ya hemos hecho cinco parties, en lo cual asisten muchos dominicanos, entre otras nacionalidades también, como puertorriqueños, cubanos, argentinos, chilenos. Y estamos dispuestos a darle un trozo de música bacana y la gente apoya a Heavy. ¿Hasta cuándo va a ser la gira? Bueno, tenemos pautado Durakic un mes y diez días, en cual nosotros, dependiendo de cómo se desarrolle la gira, seguimos extendiendo los días, pero por ahora vamos a durar un mes y diez días, con Dios por delante. Quiero que me hables de los planes que tienes por ahí debajo de la manga y quiero que me cuentes el nuevo video que se va a lanzar ya próximamente. ¡Pum! El nuevo video, esperen eso, con Miss Sun, llegó Ricky Ricón, para los tigres míos que son bacanos. Aparte de eso hay un par de planes más bacanos. De aquí seguimos trabajando, desde aquí, desde Estados Unidos, viene un tema nuevo también, con todo su video titulado... No se le va de salud, para que no le llegue cara. No me haga eso, suéltala, suéltala, suéltala. No, una vainita bien, una vainita bien. Esperen pilas de vainas bacanas del clásico, de los clásicos, porque ahora venimos con Rango y mi mamí chula hace de allá. Recuerden que llegó el actor de película y hay una sorpresita también con otra tipa que viene por ahí de sorpresa, no se le va de salud. De tipa en tipa, bueno, hablando de tipa, aquí se está rumorando muchísimo el bombazo y como a él le gusta decir todo lo que siente, al igual que yo, yo quiero que tú me cuentes de ese bochinche que se ha formado con la mujer del alfa. Yo sé que eso no fue intencional, ¿verdad que no? No, eso es vainita frecura, eso es una vaina bien que tenemos que ordinar él y yo. Él es mío, con besitos en la boca y agarradera de nargadito la vaina. Así que dejen el drama que esto fue ya, eso son panas y no se puede meter nadie ahí. Sí, sí, eso es vaina de panadería, el que se mete ahí, se encharga y se queda mojado. Así que ya saben. ¿Y quién está apoyando al mayor clásico aquí en cuanto a lo que es la gira se refiere? Háblame, dame el dato de tu producción y todo eso. Dale, ando con mi equipo de trabajo, Gran Veleros Récord en Teresito, aparte de Ulloa Promotion, que es mío personal por ese hombre que nosotros estamos aquí, dándole pilas de música bacana a mi gente de Estados Unidos. Aparte de eso, también tenemos, estamos trabajando con la compañía dominicana, la Rapidita. Después de una resaca, bébete una Rapidita. Entonces, aparte de eso, pueden enterarse de todo lo que está pasando con el clásico de los clásicos en mi Instagram, arroba elmayorclásico. Twitter por igual, arroba elmayorclásico. En mi canal oficial de YouTube es Gran Veleros Récord HD. Ahí tú te puedes informar con todo lo que está pasando conmigo y toda la vaina. Esto es otra cosa, tiré mi producción que se llama Ahora Venimos con Rango, la cual adquiere 12 temas, entre ellos Tanjevito, Choki, Muñi Muñi, Me Siento Rulay, Ponte Pa' Eso, Llegó Ricky Ricón, Toy Alante, Me Siento Rulay, Llegué Desacatado, El Chévere, Pa' Ponerme Happy, un trozo de temas bacano y viene mi otra producción nueva que se llama Llegó el actor de película. Bueno, este hombre llegó acabando. Así que ya saben, mi gente, activarse y a seguirlo en Instagram, Twitter, en todas las redes sociales, porque este hombre sí que tiene de qué hablar. Bueno, Mayor Clásico, quiero darte las gracias por haber compartido aquí con nosotros en QTV y mándamole un saludito a tu gente que te está mirando. ¡Pum! Mi gente de QTV activo con el clásico de los clásicos. Estamos allá pronto y vamos a hacer par de vainas bacanas, así que vayan disfrutando todo lo que viene de aquí para allá, que vamos a romper como debe de ser. ¡Pum! Me quité los denis, el clásico de los clásicos. Dale el paneo. Así que seguimos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos!